1, 2, 3 Te amo, te amo, María, contigo yo quiero bailar, te amo, te amo, María, mi vida vamos a bailar, la noche aquí solo nos amamos, vuelvo y estaremos tu y yo, vamos a bailar, tu nada, tu samba, conmigo bailar. Oh, oh, oh. Te amo, te amo, María, color de mi vida eres, te amo, te amo, María, mi alma son y... corazón, la noche aquí solo nos amor, un huevo estaremos tuyos, vamos a bailar tu natu samba, conmigo baila, bailando natu samba, 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 natu samba. Veniamo, te amo Maria, contigo io e chiero baila, te amo, te amo Maria, Mi vida vamos a bailar, la noche aquí solo nos amor, vuelvo y estaremos tuyos. Vamos a bailar, tu nato samba, conmigo baila, baila amor. A tu samba, a tu samba, a tu samba. A tu samba, a tu samba, a tu samba. Te amo, te amo María. Veniamo, te amo María, contigo yo y quiero bailar. Te amo, te amo María, mi vida vamos a bailar. La noche aquí solo nos amor, vuelvo y estaremos tuyos. Vamos a bailar, tu nato samba, conmigo baila, baila amor. A tu samba, a tu samba. A tu samba, a tu samba. La noche aquí solo nos amor, vuelvo y estaremos tuyos. Gracias por ver el video.